Cuando hoy está, que es el número de los tres colegios de esta tarde, a los dos esposos, todos los atrevidos, vencedoras, votan de... ...de todo lo mismo, que se entornan a la de la vida, los mejores amedas a los que se quieren correr... ...para niños, la segunda, con un nuevo tratado, supera los que tienen la primera distancia. En cuanto al concurso de disfraces que se proponía... ¡Vamos, colegas, colegas! ¡Vale, colegas! ¡Vale, colegas! ...de la carrera, se van a llevarse los siguientes... ...que van a llevarse el estilo de los tilos del interno. ...ecesor disfraces sin tiro a su pasión. ¡Vamos, colegas, colegas! ¡Número! ...in ciento de los principales, que terminan en 73 en el UUR.